Patrimonio neto de Brian Tracy Brian Tracy es un empresario canadiense, conferencista, autor y entrenador de desarrollo personal y profesional que tiene un patrimonio neto de 15 millones de dólares. Brian Tracy nació el 5 de enero de 1944 en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo, Canadá, donde trabajó en un barco de carga y visitó más de 80 países durante 8 años. Se ha hecho conocido a través de su seminario, The Phoenix Seminars, y sus audios de entrenamiento, The Psychology of Achievement y The Psychology of Selling. El trabajo de Tracy ha aparecido en importantes medios de comunicación como NBC, Fox, KPBS, CBS, Business Week, The Huffington Post, Success Magazine, Entrepreneur Magazine, Forbes, Opro.com y ABC News. Tracy recientemente lanzó Brian Tracy University, un curso en línea. Los programas de coaching de vida y los seminarios de Tracy están diseñados para ayudar a las personas a alcanzar sus metas en el desarrollo personal y liberar su poder personal en los negocios. Tracy es presidente y CEO de Brian Tracy International, una empresa especializada en la capacitación y desarrollo de individuos y organizaciones. Brian Tracy ha consultado para más de mil empresas y se ha dirigido a más de 5 millones de personas en más de 40 países de todo el mundo. Como conferencista principal y líder de seminarios, se dirige a más de 250 mil personas cada año. Antes de fundar su empresa, Brian fue director de operaciones de una empresa de desarrollo de 265 millones de dólares. Aquí tienes 5 consejos de ventas de Brian Tracy. Establece metas claras, define metas específicas y realistas para tu desempeño en ventas. Establece objetivos diarios, semanales y mensuales, y trabaja de manera constante para alcanzarlos. Las metas te ayudarán a mantener el enfoque y la motivación en tu trabajo de ventas. Conoce a tu cliente, dedica tiempo a comprender las necesidades, deseos y preocupaciones de tus clientes. Escucha activamente, haz preguntas relevantes y brinda soluciones personalizadas. Cuanto mejor entiendas a tus clientes, más efectivo serás en la venta y en el establecimiento de relaciones duraderas. Domine el arte de la persuasión, aprende a comunicarte de manera persuasiva, enfatizando los beneficios y valor de tu producto o servicio. Destaca cómo puedes resolver los problemas y mejorar la vida de tus clientes. Utiliza historias, testimonios y datos convincentes para respaldar tus argumentos de venta. Mantén una actitud positiva, la actitud positiva es fundamental en el proceso de ventas. Mantén una mentalidad optimista, incluso frente a los rechazos o contratiempos. Cultiva la confianza en ti mismo y en tu producto, y transmite esa energía positiva a tus clientes. Una actitud positiva es contagiosa y puede influir en el éxito de tus ventas. Aprende y mejora constantemente, nunca te detengas en tu desarrollo profesional. Busca oportunidades para aprender nuevas técnicas de ventas, participar en cursos de capacitación y leer libros sobre ventas y desarrollo personal. Mantente al tanto de las últimas tendencias y estrategias de ventas, y busca formas de mejorar continuamente tus habilidades y conocimientos en el campo de las ventas. Aquí te presento algunos de sus consejos y cómo aplicarlos en los negocios. Establece metas claras, según Brian Tracy, establecer metas claras y específicas es esencial para el éxito empresarial. Define metas realistas y cuantificables que sean alcanzables en un plazo determinado. Asegúrate de que tus metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido, SMART, por sus siglas en inglés. Organiza tu tiempo, Tracy destaca la importancia de administrar eficientemente el tiempo. Utiliza técnicas como la matriz de Eisenhower para priorizar tus tareas y asignar tiempo a actividades de alto valor. Evita la procrastinación y aprovecha al máximo cada minuto. Enfócate en las actividades clave, identifica las actividades clave que impulsan el crecimiento y los resultados en tu negocio. Dedica la mayor parte de tu tiempo y energía a estas actividades en lugar de distraerte con tareas menos importantes. Esto te ayudará a ser más productivo y obtener mejores resultados. Desarrolla tus habilidades de liderazgo. Brian Tracy resalta la importancia de ser un líder efectivo. Trabaja en el desarrollo de tus habilidades de comunicación, toma de decisiones, resolución de problemas y motivación. Un buen líder inspira y guía a su equipo hacia el éxito. Aprende de la competencia y de los expertos, mantente al tanto de lo que está sucediendo en tu industria y estudia a tu competencia. Aprende de las mejores prácticas de otras empresas exitosas y busca oportunidades para mejorar y diferenciarte. Establece relaciones sólidas, construye relaciones sólidas con tus clientes, proveedores y colaboradores. La confianza y la colaboración son fundamentales para el éxito empresarial. Presta atención a las necesidades de tus clientes y establece una comunicación abierta y efectiva con todos los involucrados en tu negocio. Aprende de los fracasos, enfrentar los fracasos y las dificultades es una parte inevitable del camino empresarial. Aprende de tus errores y utiliza esas lecciones para mejorar. Sé resiliente y mantén una mentalidad positiva frente a los desafíos. Recuerda que cada negocio es único, por lo que es importante adaptar estos consejos a tu situación particular. Aplicar los consejos de Brian Tracy en los negocios requiere disciplina, enfoque y compromiso, pero pueden ayudarte a impulsar tu éxito empresarial y alcanzar tus metas. Aprende de tus errores y activar las necesidades de tus clientes y activar las necesidades de tus clientes y activar las necesidades de tus clientes.